Una propuesta que en su momento generó el debate, la implementación del voto electrónico para los procesos electorales que se desarrollan en nuestro país. Un sistema que según los especialistas es rápido y más seguro, pero que será tratado con mayor profundidad por la jefa de la OMP, Magdalena Chu. Bueno, sobre todo para que tomen conciencia de que el voto electrónico es nuevo y todas las cosas nuevas asustan, ¿no? Y se piensa tal vez de que no va a haber transparencia, pero el voto electrónico se está implementando en otros países como Venezuela, en Brasil, ¿no? Con mucho éxito. El próximo 19 de octubre la jefa de la OMP llegará a Trujillo para exponer sobre las ventajas y desventajas del voto electrónico, así como otros aspectos que abrirá el debate sobre este tema. Se asegura la transparencia y la rapidez en el voto. O sea, el conteo, los resultados se van a obtener en el menor tiempo posible. Y la transparencia porque también va a poder hacerse la comprobación, ¿no? De cada ciudadano, de cada elector. Es una comprobación sistemática, ¿no? De que va a poder detectar si es o no es la persona. La actividad se realizará en el marco de las bodas de oro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Así también se desarrollará el primer encuentro nacional de matemática.